Entre México y Oaxaca, solo Puebla me gustó Aquí en Grata fue mi chata, que durmiendo me dejó Entre México y Oaxaca, solo Puebla me gustó Aquí en Grata fue mi chata, que durmiendo me dejó Que linda salió la luna, cansadita con mi cero Cásate conmigo mi alma, mira que yo soy soltero Que linda salió la luna, cansadita con mi cero Cásate conmigo mi alma, mira que yo soy soltero Cásate conmigo mi alma, mira que yo soy soltero Así se marchita mi alma, cuando le dices que no Pobrecita de la palma, corazón se marchitó Así se marchita mi alma, cuando le dices que no ¡Vamos ahí! ¡Ah sí! ¡Vuelta María! A que triste grita el toro, cuando sale del corral Así gritan los solteros, cuando salen a pasear A que triste grita el toro, cuando sale del corral Así gritan los solteros, cuando salen a pasear ¡Vamos así! ¡Vamos ahí!